y aquí tenemos la caja de cambio motor cg aquí lo tenemos en neutro lo movemos en neutro aquí está la primera segunda tercera cuarta quinta vamos a vamos a ir pasando los cambios de primera segunda tercera cuarta y quinta ahora vamos a pasar primera y solamente moviendo ese deslizante ahí lo tenemos en primera y una vez empezamos a mover el piñón segunda segunda tercera cuarta vamos a moverlo cuarta hagamos la cuarta y ahora vamos a meter quinta estamos en quinta siempre que metemos un cambio sacamos el anterior pusimos quinta pero si sacamos el de cuarta si metemos primera vamos a poner segunda tenemos que sacar la delizante de mover el delizante de primera etcétera muy bien vamos a ver